hola hola mis amores yo sé que ya les he hecho varios vídeos de bolsos realizados con pantalones de jeans pero quise hacerles este nuevamente y comenzamos la medida del tiro justo donde llega la costura debajo del cierre vamos a pasarla a los laterales y al centro y cortamos por allí por ese lado así como están viendo en el vídeo y luego por la parte de atrás vamos a cortar también pero debajo de los bolsillos ahí tomamos esta medida y la pasamos al centro y después en el lateral cortamos y por la misma medida que cortamos por la parte delantera así como están viendo aquí queda como una faldita con aguja e hilo un hilo bastante gruesito voy a empezar a pasarle bastas en la parte inferior de la faldita o sea de nuestro bolso para surcir este surcido es con el fin de que nos dé la medida de la base que yo le voy a cortar y se la voy a cortar en cuero cuando ya lleguemos otra vez a la parte del inicio donde empezamos a surcir no vamos a rematar no quitemos la aguja y el hilo para la base de nuestro bolsito yo recorte un trozo de cuero de 20 por 40 es un rectángulo aquí lo estoy cortando y se lo vamos a colocar aquí en la base como les dije que no remataran es para que podamos lograr la medida de la base del cuero entonces le sacamos la mitad y aquí estamos sacándole la mitad a la parte más ancha y lo colocamos con la costura del jean le ponemos un alfilerito y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado vamos a sacarle aquí la mitad y lo empatamos acá ahora con la parte delantera costura con la mitad del cuero hacemos lo mismo en los laterales también le sacamos la mitad y lo colocamos también en la costura del jean del lateral todo esto para que nos quede bien bonito bien hechecito le colocamos también un alfiler y vamos a colocarle alfileres a todo el contorno para luego coser a la máquina bueno aquí lo tenemos ya lo cosimos a la máquina el surcido lo emparejamos bien lo repartimos bien para hacer el forro de nuestro bolso vamos a tomar la parte de la cintura medimos aquí con tela doble obviamente y la parte del largo lo aumentamos dos centímetros para la costura trasladamos esta medida aquí trazamos con una regla marcamos bien con un lapicito luego cortamos y vamos a hacerle también un bolsillo interior esta es la medida que ustedes gusten yo hice un rectángulo aquí lo mido lo corto y se los voy a presentar entonces le doblamos esta parte de acá le doblamos la parte de abajo le doblamos los laterales también y lo vamos a coser a la máquina aquí lo tenemos ya y esto lo vamos a colocar en el forro de nuestro bolsito de esta manera aquí lo le ponemos alfileres y lo vamos a centrar bien tanto de la parte de arriba como de los laterales y le pasamos la costura después lo doblamos así y pasamos costura al lado y lado de nuestro forro bueno aquí ya lo tenemos cosido miren el bolsito como quedó y les voy a mostrar cómo le vamos a hacer la base a este forro vamos a quitarle las puntas entonces doblamos aquí medimos 7 centímetros aproximadamente trazamos con un lapicito le ponemos un alfiler y hacemos lo mismo en la otra puntica también 7 centímetros aproximadamente trazamos y le colocamos un alfiler y esto lo vamos a llevar a la máquina le pasamos esta costura así como están viendo aquí en el vídeo rematamos bien y miren cómo nos ha quedado ya tenemos haciendo ahora les recortamos estas punticas tampoco es necesario pero bueno yo se las quise recortar metemos el forro dentro de nuestro bolso lo acomodamos bien que quede bien que las punticas queden bien acomodadas y vamos a empezar a doblarle así como están viendo hacia adentro y lo aseguramos con alfileres esto lo vamos a hacer en todo el contorno de la cintura le ponemos alfileritos y lo vamos asegurando que nos quede bien bien pulido miren aquí doblamos aquí en el centro del pantalón el centro del bolso y hacemos exactamente lo mismo acá en la parte trasera le ponemos alfileres en todo el contorno y le vamos a pasar una costura por todo alrededor bueno ahora con las mangas yo voy a abrirlas voy a cortar aquí justo por la costura y abrimos esta manguita para sacar de aquí las tiras del bolso entonces yo voy a tomar aquí una medida y bueno es el ancho prácticamente de la manga y de esta manga voy a sacar las dos tiras me alcanza perfectamente ya depende del pantalón que ustedes tengan bueno aquí yo estoy recortando le quito también esta parte obviamente quito la parte de la otra manga que me sirve para otro trabajo más adelante esto yo no lo tiro yo lo guardo bueno le recortamos también aquí el dobladillo y lo vamos a doblar a la mitad para sacar las dos tiras del bolso y aprovecho para enviarle un saludo muy especial a carlos orozco ospina que me regaló este pantalón muy gentilmente muy amablemente un besito grande para él y bien aquí ya tenemos las tiras recortadas le pasamos una costura a lo largo y después las volteamos y las vamos a planchar planchamos bien la costura para que nos queden bien licitas y las colocamos en el bolso de esta manera la volteamos hacia adentro para que no se nos vea el borde y le ponemos alfileres ahora aquí le voy a colocar una decoración en encaje y dentro del bolsillo y le pongo alfileres para luego coser a la mano ahora aquí en esta parte le voy a colocar una decoración esto todo es a gusto de cada uno le voy a poner solución o pegamento de doble contacto aquí en este borde citó del bolsillo le colocó igualmente a la a la decoración lo esparcimos con un palito esperamos a que sequen aproximadamente 10 a 15 minutos y lo pegamos le hacemos buena presión y luego le vamos a recortar lo que nos sobra y como siempre les digo ya la decoración corre por cuenta de cada uno ustedes dejan volar su imaginación miren aquí en el bolsillo trasero en los bolsillos traseros voy a colocarle también la misma tira decorativa hago exactamente igual también le pongo pegamento doble contacto y lo pego esto no hace falta coserlo a mano primero porque es complicado porque tiene perlitas y después porque bueno los bolsos no se lavan todos los días no se va a despegar aquí en la base le coloque también una tira decorativa de florecitas me parece que quedó muy bonito y para terminar le coloque en la cintura esta correa metálica una correa de cadenita que tenía por ahí guardada y luego por delante le coloque un llaverito eso ya ustedes la decoran como ustedes gusten le pueden colocar tachecitos piedritas bueno bueno mis amores pues eso es todo espero que les haya gustado que lo hagan que utilicen sus pantalones que no tiren nada la idea de mi canal como siempre les digo es reciclar les envío un beso gigante a todos y a todas y que tengan una feliz feliz navidad que tenga unas maravillosas fiestas besitos